Primero que todo, Maragira, los cancilleres lo definieron como que se está caminando unos pasos firmes hacia la construcción de un diálogo sustantivo y constructivo entre los dos cancilleres de los dos países, de Colombia y Ecuador. Igualmente, se crearon tres comisiones, como habíamos dicho, la Comisión de Seguridad, una Comisión de Control de la Criminalidad y una Comisión de Desarrollo Fronterizo. Otro de los puntos importantes tratados hoy acá en esta reunión que acaba de concluir es la posición y el establecimiento de una agenda entre los dos gobiernos y, sobre todo, la reactivación de la Comisión Binacional de Frontera, la CombiFront, que se reactivará el próximo 19 de octubre. Igualmente, se dijo acá que la segunda semana de noviembre se reunirá una Comisión de Vecindad para analizar los temas más sensibles, lo que tiene que ver con la situación humanitaria de los refugiados en Colombia y con la situación que viven estas comunidades fronterizas. Recordemos que entre Colombia y Ecuador hay más de 700 kilómetros de frontera. Igualmente, para el próximo 3 de noviembre establecieron acá una nueva reunión que se hará del lado colombiano. Esta fue una reunión, así como lo manifestaron los cancilleres, constructiva, en la medida en que se comienzan a dar esos pasos firmes y se comienza a consolidar esa hoja de ruta que el pasado 24 de septiembre se concretó en la ciudad de Nueva York. Igualmente, en breves minutos, llegará acá a este sitio el ministro de Defensa del Ecuador para reunirse con su homólogo de Colombia y tratar temas sensibles. Será a través de la Combi Front en donde todos los temas de información sobre seguridad, información sobre criminalidad, se darán por intermedio de esta Comisión Binacional de Frontera que había sido rota luego de que se suspendieron las relaciones binacionales entre los dos países tras el ataque del gobierno colombiano a territorio ecuatoriano el pasado 1 de marzo del 2008. Lo que se puede decir acá, un buen ánimo mostraron todos los que asistieron a esta reunión e igualmente el secretario general de la OEA manifestó que este es el resultado que se da frente al acompañamiento que había dado la OEA a estas reuniones o al restablecimiento mejor de las relaciones entre los dos países. Lo que podemos decir acá, que será a través de la Combi Front en donde todos los temas trascendentales y sensibles de los dos países se traten esto con el fin de que esa diplomacia llamada de micrófono no se siga presentando y lo que ocasionaría trastornar estos avances que en los diálogos se están dando. A esta reunión además de los cancilleres de ambos países y además del doctor Insulza, el secretario general de la OEA, también hubo un representante del centro Carter que dijo que estarán dando todo su apoyo para que estas relaciones que comenzaron con esta reunión y que se estarán continuando con las mesas de trabajo que se instalaron hoy acá, pues se puedan llevar a feliz término. Esto quiere decir que de aquí a unos 180 días, según lo manifestaron los cancilleres, estas relaciones quedarían completamente establecidas. Nosotros estaremos pendientes acá hacia las 3 de la tarde, hora colombiana. terminará la reunión entre los dos ministros de defensa de Colombia y Ecuador y que luego de esta se hará una rueda de prensa para ver cuáles acuerdos en lo que tiene que ver con información sobre qué criminalidad y seguridad se van a dar aquí en este sitio, Maragira. Y todavía no se ha planteado una posibilidad de una reunión a nivel presidencial.